Más de 160.000 mercados se han distribuido a través de la empresa de alimento Abastecer, en lo que va de año, queremos presentar los números que nosotros hemos venido construyendo en este año, en estos apenas 8 meses de gestión de la empresa de alimento Abastecer, donde ya nosotros tenemos 7 comunidades incorporadas de forma continua y permanente, atendidas cada 30 días, como es la instrucción que nos dio nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro. En total, Cámara, nosotros en estos 8 meses, se dice fácil, pero bueno, son una labor bastante importante, hemos distribuido más de 160.000 mercados, entre mercados de abastecer clave, atención complementaria y la atención de abastecer laboral. Entonces, es parte de lo que nosotros hemos querido, por instrucción de nuestro alcalde, informar a ustedes, para que vean que todos los recursos que el alcalde nos ha venido aprobando a nosotros, ha logrado que nosotros hemos venido incorporando. Ahí estábamos escuchando a Fidel Oropesa, él es el encargado de la empresa Abastecer del municipio de Iribarren, que uno hasta ahora ha escuchado y ha entendido que está en todos lados. No sé si ustedes han hecho alguna gestión. Fidel yo lo conozco, muchacho, verdad, trabajador. Él siempre estuvo trabajando en la parte de lo que tiene que ver con la alimentación, y de verdad que viene haciendo un trabajo excelente. Volvemos a la mensaje de texto, que la gente está activa hoy. Dicen por acá, pregunto, ¿por qué en la administración de la estancia en Caudares nunca ha llegado a una caja de Tlap? Aquí también hay pobres. Bueno, ahí tiene que estar el manzanero, el jefe de calle, revisar, ellos mismos se pueden convertir en una asamblea de ciudadanos, hacer también, escoger su clave. Bueno, hay tantas cosas que está abierta en el proceso revolucionario, y ahí están las leyes implementadas para que ellos actúen en consecuencia. Buenos días, la entrevistada se lo olvida a Teresa Linares. No, no, Teresa es una tremenda persona, tremenda camarada. Hoy en día estamos en el Consejo Legislativo ahí, acompañando esta gestión de cuatro años, el Consejo Legislativo, pero Teresa de verdad que en el tiempo que se encargó de la alcaldía, también lo hizo muy bien, una mujer trabajadora, una mujer competente, luchadora, y bueno, también reconocimiento a ella. Buenos días, licenciado, hace un mes en la escuela de Gualdrón se pagó el paquete escolar y no salió a 300 bolívares y nada que les han dado. Bueno, le salió barato, ah no, 300 es lo que cuesta, sí, yo me enteré que en otras escuelas también están 300. Seguimos en la mensajería de texto, buenos días, el entrevistado se olvidó, se repite el tema de Teresa Linares. ¿Por qué en la estancia, están repitiendo los mensajes, vale? Volvemos, acá no resuelven nada mientras los denuncian. En la ribereña de la 31 hasta la 35, la comunidad está sembrando hortalizas y legumbres, pero la riegan con agua estancada y contaminada en las cloacas. Wow, griega. Me voy a pasar información, Alme. Yo hace un trabajo, hace que, en el 99 creo que fue, hice un trabajo, estaba yo en Televen, para una siembra de tomate que la estaban sembrando, la estaban regando con aguas negras, eso fue en el municipio, en Duaca, eso es el municipio Crespo. Ah, Crespo. Y eso generó un inconveniente hace 20 años, con una enfermedad, así que, pendiente, señores, no es un juego, está regando con aguas negras la sembradiva. Seguimos la mensajería de texto. Buenos días, disculpe, la alcaldesa ya tiene casi un año y el aseo ha pasado una vez por semana y ahora ya no aguantamos, venga a ver la avenida, cómo están de basura y monte, no dice cuál es la avenida, asumo que es para la vecino. Aquí en San Lorenzo Viejo no da información de nada, de la gente protestada. Ya le dimos la información, ya que nos llevamos la inquietud para transmitir esa información. Ok, es decir que en 20 años de revolución, el gran logro, se cortó el mensaje. Bueno, si vamos a hablar de logros son muchos. Ya, ya, aquí llego. Es decir que en 20 años de revolución, el gran logro es esperar necesitar una caja de comida, un bono, sacarse un carnet, que el sueldo no valga nada, desastre en el transporte y servicios públicos. No, mira, de verdad que lo que pasa es que la gente como que olvida, ¿no? Cuando hablamos del transporte, yo quiero preguntarle siempre a la gente el desastre que hizo, el que dirigía el transporte en Lara, el sac del transporte que hoy en día vive en Madrid, en España, se fue. Bueno, y desde allá empezó también con esa guerra en el transporte también que se hizo en el estado Lara y en Venezuela, en lo que tiene que ver con, porque él desde allá, bueno, no sé, le mandará algunos euros, pues, algunos directivos de esas líneas para que sigan en ese perfil bajo en función de ese bloqueo del transporte también que hay en el estado Lara y en Venezuela. Al diputado no le falta su bolsa, está bien gordito. Yo, gracias a Dios, siempre he sido gordo desde que mi mamá me parió. Siempre he estado gordito y sigo gordito. Yo no sé si será por cuestiones de herencias familiares, ¿no? Eh, seguimos acá con mensajería. Buenos días, licenciado. Nos pondremos a llorar con su invitado, ya que este gobierno no resuelve nada. No, lo que tenemos que ser, mire, hay una mente, mire, uno tiene que ser positivo en todo. Mire, yo le deseo, y nosotros, pues, como gobierno, que somos responsables, yo asumo, pues, mi responsabilidad y le pido todos los días a Dios que le den la mayor sabiduría a mi presidente Nicolás Maduro para seguir avanzando y salir de este bloqueo y de esta crisis de verdad económica que Dios lo va a iluminar, le va a dar esa endereza, pues, que tiene que ver en el ser humano para fortalecer y salir, repito, de este bloqueo fuerte que nos han dado. No solamente, eh, a mí, los americanos, y no se llaman los gringos, sino, no, es el presidente puntual. Fue Obama, fue Obama, Obama, ahora tenemos a este loco Donald Trump que la verdad que tiene, bueno, los gringos, a ese señor lo van a sacar. Acuérdense mío. Chao, ¿qué? ¿Se acabó el programa? ¿O se acabó el segmento? ¿Se acabó el programa? No sé, vale, pero ustedes no me dejan. Y se estaba poniendo bueno. Está bueno que está el programa, vale. Bueno, gracias a Dios y a la divina pastora por permitirme estar acá, el invitado de hoy, Ramundo Valle, legislador, ¿de qué es una segunda edición? No, sí, hay muchas cosas de qué hablar, de verdad. Repito, Gerardo, no les reduyo a los debates. Me gusta, pues, también decir la verdad al pueblo. Nosotros, gracias a Dios y a la divina pastora por permitirme estar acá. Como siempre, 7 y 30 minutos de la mañana. Volveremos con más información en Buenos Días. Para quienes están en la 93.5, les recuerdo que mi número de contacto también es el 0414-505-1932. ¡Feliz día! Para quienes están en la 93.5, les recuerdo que mi número de contacto también es el 0414-505-1932. Que quiera averiguar sobre la extraña figura, pasará una calentura si a mí no me aploma un real. Que quiera averiguar sobre la extraña figura, pasará una calentura si a mí no me aploma un real. Si yo me encuentro un marciano y no llegara a agarrar los perros y mando a bañar y lo saco para la calle y no se lo enseño a nadie si no me aploma un real. Si yo me encuentro un marciano y no se lo enseño a nadie si no me aploma un real. Si yo me encuentro un marciano y lo llegara a agarrar los perros y mando a bañar y lo saco para la calle y no se lo enseño a nadie si no me aploma un real. Si yo me encuentro un marciano y lo llegara a agarrar los perros y mando a bañar y lo saco para la calle y no se lo enseño a nadie si no me aploma un real.